Gracias, Patricia. Cuando vi al presidente Abinader referirse a destiempo al tema del secuestro de los dos dominicanos en Haití, juro que me preocupé. Y me preocupé porque independientemente de lo crítico que yo pueda ser y que he sido siempre eso, como periodista, como comunicador y hasta como político, independientemente de eso me preocupa mi nación, me preocupa este colectivo del que tengo el orgullo de pertenecer y me preocupa como quede el Estado Nacional frente a cualquier controversia que tenga impacto internacional. Y la única implicación que le encontré fue la debilidad que tiene este gobierno por el marketing que yo he advertido que es una trampa que no todo puede ser aprovechado en términos de utilidad de mercadeo porque el Estado Nacional tiene unas responsabilidades que guardan relación con dimensiones que el marketing daña y es la relación que tiene con algunos valores políticos, éticos que siempre estarán detrás del accionar del gobernante. Por tanto, tiene que usar el marketing, pero saberlo usar. Tiene derecho a tener una buena imagen, pero tiene que saber cómo va a procurar esa imagen porque puede convertirse en boomerang cualquier acción de marketing. Pero era ilógico que el presidente se involucrara su imagen en una situación controlada por variables que no pueden ser manejadas por el Estado Dominicano y era el caso del secuestro de los dos jóvenes dominicanos. Bueno, ocurre que todo lo que estaba construyendo como relato, como discurso el Estado Dominicano sobre el secuestro era a partir de lo que le decían autoridades haitianas y esa, digamos, esperanza positiva que tenía el Estado Dominicano era a partir de lo que le creaban los relatos de los haitianos, no porque los dominicanos controlaran el secuestro. Ocurre que ahora aparece nada más y nada menos que el Estado haitiano planteándole al Estado Dominicano que le devuelva un exalcalde que se ha refugiado en República Dominicana. y dice el Estado haitiano que este alcalde, este alcalde está vinculado a bandas armadas y ocurre que quienes tienen cautivo a los dos dominicanos son bandas armadas. ¿Qué ustedes creen que está diciéndole el Estado haitiano al Estado Dominicano? Los mismos que le tienen cautivo a sus dos nacionales son parte de aquel adversario político que ustedes le han dado refugio en República Dominicana y se lo plantean que se lo devuelvan. ¿Ustedes saben qué significa eso, señores? Que el Estado haitiano puede estar chantajeando al Estado Dominicano a partir del hecho de que nosotros recuperamos los dos nacionales dominicanos secuestrados a cambio de que ustedes no devuelvan aquel funcionario opositor que le han dado refugio. Yo ando buscándole siempre una pata al gato que la gente habitualmente no quiere buscarle. Por eso yo advertí al presidente que era peligroso vincular su imagen a esa situación. porque los haitianos que son delincuentes que son ladrones que son corruptos tienen un poder muy grande en el Estado de la vecina nación y determina muchas de las políticas que adopta el gobierno haitiano incluyendo la diplomática incluyendo la de persecución al crimen incluyendo la del chantaje real. En estos momentos el Estado Dominicano está en una posición frágilmente peligrosa y digo frágilmente peligrosa por no hiperbolizar por no dramatizar porque el Estado Dominicano ahora mismo no sabe si los haitianos lo que quieren es intercambiar un político por dos jóvenes secuestrados. Si el Estado haitiano está utilizando el secuestro para chantajear al Estado Dominicano y cualquier salida que tengamos nosotros a partir de ceder a un reclamo del gobierno haitiano en ese sentido sería una salida peligrosa para la República Dominicana porque lo que está diciendo es que nuestros nacionales pueden caer en manos en cualquier momento de delincuentes para después recibir el apoyo de un Estado para extorsionarnos a nosotros. Advierto que las autoridades dominicanas deben cuidar mucho este proceso de negociación para regresar a los dominicanos en Haití porque si mandamos mensajes confusos o de debilidad institucional seremos chantajeados como habitualmente lo hacen los haitianos. contra nosotros los haitianos